como pudiera describir el sabor miren 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 cómo se ve esto desde aquí hola qué tal gente cómo andan espero que se encuentren exageradamente bien sí sí gente como vieron en el título en este momento me encuentro en el centro propiamente de la ciudad de medellín porque yo soy de las personas que piensan que cuando uno bueno visita una ciudad y quiere saber realmente cómo es sin lugar a dudas uno de los destinos que hay que ir primeramente es el centro y por eso precisamente estamos aquí el día de hoy desde el primero de septiembre aquí en colombia se reactivó el sector comercial y entonces en gran parte también quiero venir aquí para ver cómo está el centro actualmente quiero mostrarles cómo es bueno el funcionamiento de lo que vemos todo por aquí las primeras impresiones de todo lo que me encuentre y por supuesto compartir con ustedes la experiencia de ir conociendo lugares nuevos en este vídeo ok ok y bueno aquí justo estas son mis primeras impresiones de cómo nos estamos bajando en este momento me parece que bueno pueden ver aquí que vengo de esta estación justo que se llama san antonio vivimos por aquí en el metro y justo bueno hacia arriba está está aquí esto de parque berrios plazuela nutibará todo este bulevar miren cómo está bueno lo que vienen siendo pues las primeras impresiones muchísima muchísima actividad económica gente en serio esto es guau miren todo esto que está por aquí a caminar un poco y bueno mostrarles todo lo que vamos viendo ah que cool wow people we are here at the downtown of medellín we come to here to know how is the downtown currently here in medellín colombia i want to show you how is one of the most important part when we are talking about economy of the city this is my mom bien bien y una de las primeras cosas que me recibe es esto que estamos viendo aquí como les había comentado medellín se caracteriza por el tema de la movilidad realmente es muy muy completo todo lo que es el sistema bueno de movimiento y de transporte público de aquí de la ciudad estas son bueno las bicis que en algún punto vamos a hacer un vídeo bien interesante acerca de todo esto por aquí para actualizar el canal hola hola por aquí estamos en en el centro tomándonos las primeras impresiones muy organizado muy limpio que ella era la que estaba con las cosas que desde que llegamos quería salir salir conocer y bueno entonces aquí estamos para que para conocer y aparte que ella también quiere comprar un par de cosas entonces creo que este puede ser un buen lugar para eso bueno miren este lugar que está por aquí mordiscos se ve chévere no hemos almorzado todavía de pronto vamos y visitamos algunos de estos sitios pero este boulevard que me da la bienvenida aquí justo con bajarme de esta estación la verdad que está muy muy chévere miren todo esto que está aquí los baños públicos tarifa 800 pesos esto siempre es útil y se ven chévere se ven limpiecitos una mega mega plaza aparte que bueno aquí estamos para ingresar aquí a la estación esta al tranvía miren esto que atraviesa justo estamos debajo de lo que es el metro en este momento está pasando por cierto el metro por aquí miren todo esto acá entonces están buscando gorras yo creo que este es el lugar definitivamente a todo lo que hay por aquí en gris claro y lo tengo en negro ok ok hay gente bueno miren esto que está aquí estoy considerando comprar uno de estos porque aquí en medellín de verdad que es justo y necesario tener bueno estos buzos o chaquetas o suéteres como le digan ustedes esto así están alrededor de 50 mil pesos pero un dato interesante y una recomendación cuando vayan a comprar siempre bueno en estos lugares uno puede regatear y conseguir muy muy buenas ofertes miren esto que está por aquí también qué combinación hay aquí con respecto a lo que son este tipo de locales que normalmente por lo menos yo estaría un poco más acostumbrados a verlo de pronto como en una zona digamos el norte de las ciudades o una zona como que ustedes saben la parte bonita de las ciudades siempre pero aquí estamos en el pleno centro y se ven este tipo de locales así también súper geniales bueno restaurante café bien bien chévere o sea me parece que es como una apreciación bastante interesante como una combinación entre una zona norte o zona digamos como que de vida nocturna por decirlo de alguna manera y también el contraste de bueno la parte comercial propia bueno de cada de cada centro en las ciudades ustedes saben no hay colores también así o si la quiere así tres parecitos cuantos salen 5 mil y se las quiere aquí diferentes colores 3 en 5 mil lo que vino mi madre de una primer puestito que vio a comprar aquí esto a ver y quiero bueno si adentrarme un poco más como ustedes saben a la zona del centro me encanta el ambiente que hay aquí porque no hay calor es algo súper bueno algo bien bien diferente realmente a lo que yo venía como que acostumbrado a ella en barranquilla el clima de aquí de medellín es súper espectacular bien bien agradable gente y bueno miren un poco esta calle en la que estamos por aquí muchos almacenes ropa calzados ustedes saben aquí en medellín propiamente es como para los que no lo sepan les cuento que es mi percepción de pronto puedo estar equivocado me gustaría que lo que bueno supieran allí me dijeran pero para mí lo que es medellín y bogotá en cuanto a lo que es tendencia en tema de ropa me parece que son como que los que marcan allí el camino los que van abriendo brechas en cuanto a los estilos de ropa y bueno las imágenes hablan por sí solas es primera vez que estoy viendo esto no sé cómo las personas que de pronto sean de aquí de medellín me gustaría que me dejaran en la parte de los comentarios cómo luce esto en comparación a otros días no sé si hay bastantes personas o lo ven vacío pero yo realmente considero que hay un buen bueno hay buen número de personas que están por allí por la calle haciendo sus compras no está vacío para nada bien todo esto que está aquí y si estamos por menos acá en el centro y dentro pues están estos centros comerciales así también que tienen almacenes que venden también accesorios calzados todo ese tipo de cosas por aquí miren lo que lo que se ve se ve bastante bastante activo todo esto la verdad gente se ve bastante activo y miren estas estructuras qué hermoso en serio qué hermoso todo lo que son todo lo que es la parte de las edificaciones ahora les voy a mostrar un par de lugares que de la última vez que que vine recuerdo ok gente y bueno buscando aquí recomendaciones de lugares donde comer muy amablemente el amigo aquí de vigilancia me recomendó ir hasta el tercer piso para que busquemos allí un restaurante porque quiero ir como que a esos lugares donde la gente almuerza propiamente donde la gente típicamente come no como un tipo centro comercial o sea no quiero como que almorzar lo que se almuerza propiamente cuando las personas vienen un día de compra aquí a medellín y bueno lo voy a mostrar todo lo que tengo por aquí alrededor qué precio tienen aquí las goma 160 y 150 mil pesos gracias papá para que tengamos aquí bueno ideas aquí hay otro que tiene todo lo que son bueno los precios un poco como que más me rotulados aquí miren 120 en su mayoría 130 me imagino que bueno deben de tener esos precios similares y bueno aquí llegamos a la parte de lo que es la plaza o feria de comida como le llamamos nosotros aquí hay bastantes bastantes opciones y que espectacular ver a las personas bueno comiendo normal en las mesas me parece que es algo súper súper genial que tanta tanta pero tanta falta de verdad hacía o por lo menos a mí no que soy una de las personas que disfruto cuando salgo a comer comer propiamente en el lugar porque antes era todo como que delivery y yo creo que parte de lo que es la experiencia de salir a probar comida y todo eso es disfrutar también un rato bueno bastante ameno y de verdad ya estaba cansado de que todo fuese únicamente por domicilio bueno este lugar se ve chévere como una bueno mar y tierra restaurante mar y tierra como pueden ver aquí y mi madre está ahí bueno opción más más lo que yo creo que se ve como más típico pueden ver como el estilo más o menos de los menú tipo como la vainilla paisa mucho cerdo mucha carne vamos a ver por cuál nos decidimos a mami que te parece por aquí que viste no chévere todo muy bonito me encantó todo vamos a ir viendo otros lugares veamos que haya mejor opción vamos a ver vamos a ver si encontramos de pronto otros lugares con una que estén como más baratos de pronto no es que están caros sino que como para la opción de almuerzo tenemos en mente como que algo así más más corrientazo más ejecutivo no sé vamos a ver vamos a seguir buscando otras opciones pero vean lo que les estoy diciendo no que uno bueno camina un poquito más y siempre encuentra diferentes opciones bueno bueno y aquí hay otro lugar vamos a ver que encontramos aquí y aquí se ven como tipo almuerzo vamos a ver qué opciones hay aquí bueno bueno vamos a ver aquí un lugar me encanta que hay algunas mesas como se pueden dar cuenta que bueno todavía para mantener todo lo que es el tema de bueno el distanciamiento social me parece que está súper cool bueno bueno gente y ya bueno hicimos el pedido aquí de la comida vamos a esperar qué alivio poderse quitar el tapabocas por lo menos para comer en estos lugares así y ya les voy a mostrar qué tal hasta ahora en serio la atención me parece excelente bien 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 gente miren esto que llegó por aquí como se ve esto y bueno a mi mamá le convenció que mami es bueno la más difícil del mundo para ustedes saben probar las cosas aquí por esto se ve súper espectacular bien 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 gente y yo lo primero que voy a hacer es darle el visto vuelo a este pollo porque de verdad o sea se ve súper sabroso pero bueno vamos a probar a ver qué tal está está bueno porque está bien caliente crocante por fuera pero está jugoso y tiene muy buen sabor algo similar así como esos pollos con como con pimienta con un toquecito así bastante bastante bueno la verdad gente bueno miren esta zona por aquí se llama ayacucho con carabobo qué curioso este nombre me recuerda un poco como a caracas y sigo viendo full lo que viene siendo pues muchas cosas de ropa ya aquí se comienza a ver más bien un poquito como que un pequeño cambio en cuanto a las cosas que venden aquí vamos a comprar otro par de cosas y me parece súper genial porque bueno un personal de aquí de la ferretería pues viene para acá para atender para utilizar el proceso ustedes saben para evitar que se bueno sea glomeran las personas lo cual me parece algo muy muy bueno realmente aprovechando que el día está bastante bastante soleado porque les comento que aquí en medellín bueno se ve así pero realmente de un momento a otro esto puede comenzar a llover entonces bueno estoy súper contento porque he podido grabar un poco y voy a seguir grabando hasta todo lo que pueda ahora justo me encuentro como leo allá calle 50 colombia pero aquí miren cómo va todo esto por aquí súper súper esto bueno activo hay mucho mucho movimiento en esta parte del centro vamos gente miren esto que nos acabamos de nos acabamos de encontrar aquí como una galletica típica de aquí mi mamá y yo quedamos como que esto que es con que se come vamos a mover y aquí me parece que le echan como una salsa o algo esto es que esto es que es un lechera bueno y que es que es que como lo puedes describir lo que llaman solterita pero como sabe que pero aquí te sabe cómo pudiera cómo pudiera describir el sabor a qué oye oye para que es más barato es ahí es ahí es ahí no sí 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 es como una crema pastelera que no empalaga realmente está también chévere bien chévere ok gente y bueno aquí estamos que no podía faltar en este recorrido nada más y nada menos que la plaza botero esta plaza bueno es mi segunda vez que la puedo visitar y se caracteriza por todas estas obras que están aquí a mi alrededor de bueno este gran artista colombiano que son en serio espectaculares estos los gorditos como le conocen por allí son unas estatuas imponentes muy muy bien elaboradas y un nivel de detalle de gente que definitivamente tienen que venir y palparlo por ustedes mismos y justo bueno aquí está lo que es el museo de antioquia justo aquí en toda la plaza hay muchísimas muchísimas cosas que ver aquí en este museo pero bueno no me alcanzaría todo el vídeo para mostrarle todo a detalle porque esto es estas son las cosas que definitivamente hay que venir y verlas bueno por uno mismo pero en serio está súper bonito así que les voy a dar un resumen de lo que fue mi visita aquí al museo gente y esto que está delante de mí se llama la casa de la cultura dentro también hay un museo y me comentan que es gratuito pero miren esta hermosura o sea el nivel de detalle de esta estructura es en serio sencillamente asombrosa bien 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 y bueno seguimos por aquí caminando ya pueden ver un poco que de pronto el clima está como con en ganas de llover así que bueno vamos a apresurar un poco el paso pero en serio hasta ahora todo un espectacular miren 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 cómo se ve esto desde aquí pero hay bastante bastante movimiento aquí y esta parte del centro bien grande por lo que estoy viendo o sea hay bastante bastante por recorrer yo creo que en un solo vídeo me quedo corto de todo lo que hay que mostrar por aquí todo lo que hay por hacer este vídeo es bastante general la verdad ya estoy haciendo como un vídeo bien bien general de todo y ya bueno quizás más adelante vayamos haciendo vídeos más puntuales específicos bueno de los sitios que me vayan recomendando los invito a dejar su comentario porque eso lo que hace realmente es enriquecer aún más el contenido el valor que estamos aportando por aquí curiosidades cosas acerca de medellín lugares todo es bien recibido para así bueno aprender más acerca de esta bonita ciudad miren estas medias aquí siempre bueno hay que saber buscar aquí hay otras ofertas gente no sé bueno si se logra apreciar pero ya está aquí bueno el ambiente ustedes saben bastante frío muchas muchas brisas y bueno yo me vine con esta franela así pero por suerte tengo por aquí un suéter que yo creo que ya me va a tocar utilizarlo hay gente ya vaya va caminando por aquí me encuentro a este amigo que tiene una particularidad que miren el sombrero tan genial que tiene o sea miren qué estilo pero no 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 y luego me doy cuenta que bueno el amigo acá tiene su puesto donde puede la gente ubicarlo como como estamos aquí la dirección en la avenida junín ok avenida junín media cuadra después del edificio corteje que es lo más conocido en medellín perfecto perfecto cuál es su nombre giovanni ateo urtúa ok señor giovanni bueno de codo muchas gracias excelente epa 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 y miren nada más y nada menos el nombre de este centro comercial a pasaje junín maracaibo y que den verme con leonard en el mcdonald que me dijo que estaba allí pero he caminado full y de pana no lo encuentro yo creo que ya debería estar cerca mover gente y bueno llegamos 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 bien 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 que bonito está esto aquí miren que nivel que nivel guau está bien chévere esto me gusta me gusta mucho la fachada por cierto gente si han llegado hasta esta parte del vídeo les pido por favor que le den like y se suscriban que es bien bien importante para hacerme saber que bueno les está gustando este tipo de contenido gente miren qué curioso es esto no sé yo vengo a saludar aquí no pero entonces me están diciendo que no nos podemos sentar todos en las cuatro mesas entonces bueno tenemos que estar como que es distante está por allá por un lado botado y yo tengo que estar desde este lado como que hablando a distancia así que curioso ahí está es que me da miedo la cámara miren esta modalidad que tienen en el mcdonald gente que uno pone el dinero aquí y no hay como un contacto directo entonces ya te paga y todo eso bueno yo me decidí por un sonde vamos a ver qué está ustedes saben que los edados de mcdonald bueno no falla esto no falla y bueno aquí está a ver el vuelto entonces uno viene y lo retiro sin contacto físico con la persona pero que por cierto aquí vamos a hablar del tema de precios dos son de como este para mí para mi mamá 9 mil 900 pesos bueno gente y aquí está el zoom de tradiciones pero lo que sí pueden resaltar aquí es que ya va miren todo lo que tiene de área y pensamos y como que que tanto vamos a ver si logro hacer que la cámara enfoque bueno ahí está miren full 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 de adecuado porque de parte está haciendo como brisa tal y yo soy súper súper frío lejos y yo ya con el frío este que está haciendo aquí me voy a poner adecuado porque de parte está haciendo como brisa tal y yo soy súper súper frío lejos ok 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 bueno ya miren miren ahora sí vamos a seguir con el recorrido yo no creo que va a comprar un par de cosas por ahí lo voy a acompañar y ahí le voy mostrando un poco más un gente bueno miren estamos aquí en toto que bueno por ahí como les comenté leonard está como buscando algunos bolsos este que yo tengo todavía aguanta pero qué cool que hay hay ofertas de 20 30 hasta 50 por ciento de descuento en algunos de los buenos de los modelos este que está aquí por menos para que tengan una idea está en 199 mil pesos y está bastante chévere en serio se ve súper bien estos me gustan porque son de los que tienen compartimiento en la parte de adentro se ve espectacular y bueno gente miren así estamos nosotros por aquí todavía ustedes saben para el frío me gusta la verdad este suétercito está chévere está chévere porque no es tan grueso pero si cubre y está cool si están llegando hasta esta parte del vídeo vaya a suscribirse hasta hasta desde 1930 está guau miren lo que me están comentando por aquí el amigo que aquí hay un lugar que se llama astos esto es que es que es esto de chocolate rica a una chocolatería la tradición que lleva más de 80 años la repostería astor abrió sus puertas gracias a la iniciativa de suizo enrique bauer y su esposa quienes nunca imaginaron que en algunos años las recetas habían traído de suiza serían las más famosas de una de las ciudades de una ciudad al occidente de colombia bien 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 bueno aquí tenemos par de chocolates gracias al amigo que me hizo la recomendación que no lo veo por aquí como para darle algo no sé qué se hizo el señor pero bueno muchas muchas gracias señor si este vídeo y vamos a probar el chocolate porque de verdad a pesar de que vamos terminando de comer en mcdonald's esto se ve demasiado demasiado bueno vamos a ver otro nivel guau gente y qué interesante esto no o sea este regalo que uno va caminando por aquí por la calle por la parte de la estación del metro y toda esta mega obra de arte que que sí o sea como dice mi mamá que van narrando una historia guau qué interesante gente si alguien sabe más acerca de esto sería muy muy genial que lo pudieran compartir por acá en los comentarios historia del desarrollo económico industrial del departamento de antioquia y aquí estamos miren esta hermosura guau qué cosa tan bonita cómo está este parque y todo lo que tiene aquí es espectacular miren todo esto aquí estos son los de las bicis que les dije que bueno no hay ninguna por aquí no sé si es que ahora no las están colocando o sencillamente no hay ninguna disponible y ya ahí va una de esas que les comenté pero qué bonito esto todo esto es lo que lo aprenden y esto se debe de ver súper pero súper bonito de noche lo que nos están comentando es que no se sabe por lo menos hay personas que están por aquí aledañas que no saben si los van a aprender entonces bueno estamos como que esperamos o no esperamos o que ir a pasar no sabemos porque tampoco bueno queremos que se nos haga como tan tarde para regresarnos porque tampoco sabemos como que movernos muy bien pero bueno vamos vamos a ver ahorita pregunto por ahí y si es de esperar un rato para mostrarles las luces pues vamos a esperar yo creo que se hizo un muy muy buen recorrido o sea me pareció bien bonito no sé a mi mamá como sí 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 o sea es completamente bien bien diferente no hay una gran variedad este comienzo con el tema de edificios centro o sea muy muy dinámico me gustó bastante sé que me faltaron muchos sitios por recorrer pero ya llegará el tiempo en el que bueno puede hacer como que un vídeo de pronto más completo con alguien como que se conozca los rinconcitos por ahí del centro más adelante voy a estar este viniendo para bueno hacer como que intentar cubrirlo todos pero en líneas generales me pareció muy muy bien people really really like the downtown of medellín y bueno gente ahí haciendo un paréntesis para bueno la nueva comunidad que está también presente aquí en el canal quiero este pedirles a ustedes nuevamente de favor que cualquier cosa que de pronto vieron o les resonó en el vídeo comentenlo por aquí agreguemos la información a esto que bueno que estamos haciendo como sitios que quieran que uno vaya a conocer bueno sitios buenos sitios que le gustaría que bueno que estuviéramos visitando todo eso por aquí sin lugar a dudas es bien bien recibido gente les voy a estar dejando también por aquí estos dos vídeos para que vayan a ver lo que están haciendo últimamente y nada gracias por llegar hasta este punto gente y como siempre les digo comentenlo compartanlo y suscríbanse adiós gracias